de la revista de medicina y salud pública me complace conectarme con todos ustedes una vez más en esta oportunidad vamos a rendir además un especial programa a las asociaciones médicas puertorriqueñas pero en especial a aquellas personas que se encargan de gestar las actividades a través del año y que se debieron enfrentar a un 2020 en especial les estoy hablando y me acompañan en esta oportunidad la señora viones serra y es presidente de serra group y representa distintas organizaciones relacionadas además a asociaciones médicas en puerto rico y también me acompaña la señora nelly feliciano ella es presidente de high education house y feliciano communications bienvenidas buenas gracias es un placer para mí conversar con ustedes y en especial cuando ya finaliza el año 2020 y nos toca hacer un breve recuento conversar hablar de todos los retos que han tenido que superar para además continuar adelante en un panorama que no se veía tan vamos a decir tan detallado a principio de año como nos tocó vivirlo y en especial para las asociaciones cómo ha sido la experiencia que oales han sido sus grandes aliados y a qué han tenido que enfrentarse comencemos con un breve resumen de algunas de las organizaciones que ambas representan comencemos con biones pues mira correcto yo ser y serra group maneja la asociación de reumatólogos de puerto rico la asociación puertorriqueña de rehabilitación la academia de patología y algunos otros grupos pequeños que también organizamos según la necesidad diferentes de educación continua pero te diría que en caso de convenciones tradicionales que manejamos anualmente y entonces el año definitivamente como dices tú comenzó con un lockdown en marzo 15 y el 14 pues tenemos un simposio de sonografía es súper vendido súper esperado súper armado y prácticamente esa semana antes días previos a esa actividad nada las personas comenzaban a llamar mira quiero cancelar no puedo ir o tú sabes todo esto eran rumores hasta ese momento lo que simplemente estaban circulando de esto que nadie sabía lo que era pero que estaba ocurriendo en otras partes y nosotros bueno pues tú sabes recogíamos la información pero cada vez nos preocupábamos más por cuánto o todas las llamadas verdad que estábamos recibiendo y obviamente bueno pues sin más que sin más que hacer pues prácticamente en dos o tres días antes tuvimos que cancelar la actividad como te digo ya era una actividad que básicamente lo que faltaba era que llegara el sábado para ir allí al hotel y tener la actividad o sea completamente llena la palabra lo que yo no sé ustedes pero como que aquí tampoco no teníamos ese conocimiento de lo que realmente iba a conllevar ese lo que estamos o sea que era un lockdown de encerrarte de no salir de cancelar de o sea era demasiado como digo sobrecogedor al momento de pensar ni siquiera imaginábamos lo que lo que lo que sucedería después no pero nada así que por ahí comenzamos el año como quien dice de las actividades del año no sé en el caso de Nelly pero nosotras prácticamente el grueso de las actividades y convenciones grandes estaban programadas para abrir mayo junio y luego pues si en el segundo semestre una vez termina el verano pues siempre tenemos otros seminarios que ya estaban en agenda pero de repente pues esa fue la el primer impacto que tuvo verdad ese esa primera noticia no de lo que conllevaba el comienzo de la pandemia en puerto rico y se comenzó con el evento ya pues prácticamente ya la semana subsiguiente pues ya nos dimos cuenta de que esto pues conllevaba verdad unas medidas mayores y pues así poco a poco pues fuimos cancelando eh las diferentes actividades según salían las órdenes ejecutivas y pues posponiéndolas a ver qué va a pasar así que por ahí comenzamos nuestro año eh sin saber qué iba a pasar en el resto del año pero nada no sé si ahí quieres Nelly comentar de las tuyas para yo no seguir hablando de la historia no es si este dice saludos aviones encantada de verte por aquí y saludos a la audiencia que nos ve de la revista que son este también mi familia le doy gracias por la oportunidad que nos dan de expresarnos y de compartir todos estos estos retos que hemos vivido y los que vendrán pues mi caso no es tan ajeno al que presenta aviones nosotros si comenzamos con una con una gran con un gran shock desde enero porque nosotros no teníamos actividades en febrero en enero y en febrero y ya cuando empiezan los terremotos en el área sur eh aunque fueron en el área sur esto sobre acogió a todo Puerto Rico y las actividades pues la los médicos los profesionales de la salud no estaban como que en el mood de de estar como en actividades todo verdad todos estuvimos súper preocupados qué va a pasar seguía temblando eh la tierra eran en los terremotos en el sur pero aquí en san juan se sentían también muy fuertes cuando viene esos terremotos nosotros teníamos para enero siempre desde ya nosotros nuestra compañía tiene ya como felicianos nosotros vamos para casi ya 17 años y como hay educación vamos para ocho años tenemos un evento a finales de enero comenzamos el año con un evento a final de enero eso nos movió a ir a hacer un site inspección a estos location que teníamos a trabajar con unas palabras con unas con un conocimiento que no era para nosotros este no conocíamos no lo sabíamos y ahí en general entonces a empezar a prepararnos en ese idioma de los terremotos empezar a porque la las personas empezaron pues mira pues vamos a mover a moverlos con los comités vamos entonces a moverlo para que esto cambie a ver si estos terremotos empezaban a mermar según lo lo verdad ya así ha sido según este los expertos estaban diciendo pues que estas secuencias iban a empezar a mermar no iban a finalizar por un año como la hemos visto pero van a empezar a mermar pero de enero a marzo teníamos terremotos y se sentían más en el sur pero también en san juan y ese idioma lo tuvimos que aprender empezamos entonces a mover actividades para febrero hicimos una en febrero con mucho susto con mucha preparación de este tema de los terremotos comunicando a los médicos y a los velados profesionales lo que se estaba haciendo para entonces yo parte ya del artillo la otra compañía felicidad no que monique yo no yo al igual que bien somos relacionistas profesionales y bajo felicidad no comunicación yo trabajo diferentes clientes en el área de relaciones públicas ya este tema con tres organizaciones directos de relaciones públicas que nosotros trabajamos del cobit de la pandemia de lo que estaba ocurriendo en china ya yo lo estaba empezando a trabajar y estas organizaciones se estaban empezando verdad a preparar qué es esto qué es lo que está qué es lo que está sonando qué es lo que está pasando en china y todo esto ya pues nos estaban dando más información de la que estaba dando el gobierno de la que estaba proveyendo el gobierno pues internamente son organizaciones grandes centros 330 que trabajan con toda esta información y prepararse qué pasa nosotros teníamos un evento para ese fin de semana de 13 14 y 15 un evento de tres días con 160 médicos registrados en la semana como dice viones los médicos entonces empiezan a este a llamarnos mira qué va a pasar ya como ya yo sabe tiene información con el comité empezamos pues a trabajar pues mira pues vamos entonces a lo que se den de baja pues no hay ningún problema con ello empezamos a tener y se dice otra fecha del evento los que se querían cambiar de fecha pues no había ningún problema para el mes de abril pensando pues que esto verdad iba como que a mermar iba a ser algo un lockdown temporero pues para muchos nosotros hicimos nuestro evento nuestro evento fue con la mitad de los médicos de 160 tuvimos como 80 médicos a 80 no pasó de 90 médicos y me acuerdo como ahora era todo pues dando noticias de ese fin de semana manteniendo a los médicos al día lo que estaba ocurriendo en el gobierno los periódico ellos también nos proveían información de hecho el 15 yo paré cuando se iba a dar la conferencia de prensa de la gobernadora paramos ese simposio subimos la conferencia de prensa la transmitimos ahí en vivo esas caras todo para fue de verdad que en shock todo lo que se estaba recibiendo toda esa información de la gobernadora después vinieron dudas no se sabía lo que ocurrió en la ciudadanía si el lockdown iba a ser como que un lockdown 24 7 después la gobernadora si lo recuerdan el martes tuvo que hablar más fuerte y decir no esto es así no pueden salir no pueden esto no pueden lo otro y ahí como que entonces a empezar a entender ese otro idioma la actividad pues la terminamos como lo se pudo hacer este finalizamos la actividad ya nos pudimos acomodar ese domingo la terminamos más temprano se cumplió con todos los créditos estaba la agencia acreditadora y estaba todo verdad todo lo que se hizo para que los médicos pudieran salir a todos a reestructurarnos porque todos nos tuvimos que reestructurar y volver entonces puedes hacer todos los cambios para empezar a ajustarnos a lo que hemos vivido hasta ahora diciembre 2020 ha sido un reto pero que además los ha llevado a evaluar y a tomar como grandes aliados la tecnología la reinvención se convirtió además en tarea de todos los días en el caso de ustedes cuál ha sido ese reto más importante o cuál ha sido la ayuda más idónea que han recibido el apoyo cuál ha sido la receptividad a las personas no entendieron con facilidad y en especial las asociaciones de mi parte si ya la parte de la tecnología ya yo la venía trabajando pues yo trabajo con organizaciones que son centros 330 y los centros 330 pues son uno tan de verdad que como yo digo están en una con la tecnología con el tema de la calidad y todo eso uno ya la venía trabajando y como también estaba mencionando los teléfonos ya uno hace a uno FaceTime ya uno hace a uno 3 way de conversaciones y todo esto y ahí pues empezamos pero con los médicos cuando nosotros yo empecé a hacer los cambios yo tenía yo tenía además de ese evento que se dio tenía otros tenía cuatro eventos de marzo a junio que estaban sometidos de forma presencial el reto que teníamos era cómo entonces para trabajarlos a lo que la junta verdad porque tenemos las acreditaciones las agencias acreditadoras pero la junta volverá a hacer el cambio resometer qué iba a pasar qué no iba a pasar yo decía pues mira en agosto nos vamos de forma presencial yo seguí verdad trabajando todo lo del COVID con las otras organizaciones trabajando el doble de verdad con todo para pacientes a nivel de pacientes la información de pacientes pero las actividades pues se pararon ahí empezamos los médicos no que si lo virtual vamos a esperar muchos tenían la esperanza de que esto se arreglará y que fuera presencial muchos tenían la la verdad estaban empezando a conocer su como muchos peladas desde nosotros tener más interacción con su y ahí yo me di cuenta que para poder verla poder este empezar a sobrevivir ahora este nuevo cambio con esta mi compañía educación con estos eventos tenía que ponerme a estudiar y ahí fue que tomé un curso de coaching digital que estudié todas las plataformas no soy experta pero tengo el conocimiento ahí nosotros también pudimos darle nosotros le damos un curso a los médicos de forma gratuita de zoom y de otras plataformas que se nos se nos registraron un montón a coger este verdad de médicos a coger este estos tutoriales de zoom y de la y las otras plataformas que estaban surgiendo y ahí pues que yo pues estamos entonces pues emergiendo con todo esto aprovecho la oportunidad además para darle la bienvenida a la conversación a Germaine Quiñones que se conecta ella ha trabajado de la mano de la asociación de hematología y oncología y oncología médica de puerto rico y de caribe y bienvenida Germaine como buenas noches buenas noches disculpen pero acabo de llegar de trabajar estamos haciendo un breve resumen nos hacían un breve resumen Bionez y también Nelly sobre lo que fue o lo que ha sido el año 2020 esos retos que tuvieron que superar desde su visión desde su experiencia cuáles fueron los retos más importantes que tuvieron que superar las asociaciones con las que trabajan bueno en el caso de nosotros de los hematólogos oncólogos y de caribe y bien pues verdaderamente estamos como uno dice ahora en enero vamos a tener nuestra convención de forma virtual ellos estaban verdad un poco pues reacio pues como pues como estábamos todos tratando de poder aprender esto nuevo este nuevo reto que nos ha tocado hemos pues este logrado que los médicos pues acepten la convención de manera virtual ya que nos tenemos que proteger y este año pues lo vamos a hacer virtualmente con una compañía que contratamos donde ellos este nos proveen a través de suma es una plataforma más amplia verdad donde pueden hablar hasta con el mismo representante dentro del exhibidor o sea que es algo como más 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 visual vamos a tenerlo así y así las compañías farmacéuticas pues están más dispuestas a apoyarnos monetariamente cuando le ven que le pueden sacar un poquito más de fruto verdad al dinero que nos están aportando en caribe y bien pues este año que es la convención de ginecólogos pues ya eso me toca a mí en agosto del 2021 y esperamos verdad de que ya todo esto poco a poco pues lo vayamos resolviendo sino pues ya estamos trabajando para ver si lo hacemos también virtualmente de cara al 2021 cuáles son las los eventos más importantes que nos pueden comentar viones que van a realizar estas organizaciones a las que representas pues mira había mencionado verdad que cuando comenzó todo esto de la pandemia se me había olvidado el capítulo de los terremotos que comenzamos el año con esa nos inauguramos y precisamente ese mismo el uno de los días que hubo uno aquí a finales de enero que se sintió en el área metropolitana bastante acabamos de tener un evento y nosotros estábamos tan tranquilos de que ya no se sentían tanto aquí y gracias a Dios y el evento había terminado y cerró con broche de oro con eso pero bueno nada pero si no se me había olvidado el capítulo de los terremotos pero no nos afectó tanto como obviamente la parte de la pandemia pero nada volviendo a a los eventos que tuvimos que posponer y de alguna manera cancelar este año pues si te diría que en el 2020 los eventos grandes como las convenciones pues a mano a mano que seguía verdad incrementando las restricciones con lo de la pandemia y todo esto bueno pues se decidió de primera instancia tenerlos ahí en hall pensando como convencionó Nery y Germaine también que quizás ya para agosto o el segundo semestre del año pues ya lo de la pandemia iba a ser historia y sin embargo pues ya supimos que no fue así así que las convenciones grandes las pospusimos para el 2021 pues porque obviamente ya también hay unos acuerdos con los hoteles y hay unos contratos verdad que están firmados y gracias a Dios pues todos tengo que decir que han estado verdad en la mayor disposición de honrar esos contratos y de darnos la oportunidad de posponerlo sin ningún tipo de penalidad mientras tanto pues en este año pues si tomamos la verdad ante la necesidad de tener los créditos porque no obstante la convención es el evento que provee mayor cantidad de créditos para los médicos pero siempre durante el año tenemos otros tipos de eventos si bien no sólo para médicos sino también pues en el caso de la sociedad radiológica tenemos para sonografía tenemos para tecnólogos radiológicos y así por el estilo y necesitan sus créditos para renovar así que durante el año pues lo que hicimos fue reinventar o rediseñar estos eventos que son de menor duración de manera virtual y ahí pues nos inauguramos en el mundo virtual de prácticamente con la plataforma de zoom y para sorpresa nuestra pues han sido sumamente exitosos pues porque también al principio pues como todo tanto la matrícula como como verdad yo entiendo que los mismos asistentes un poco reacios a cómo iban a resultar si iban a ser igualmente beneficiosos y para sorpresa nuestra no solamente han sido beneficiosos sino que las asistencias han sido mucho más quizás que hasta presencial tengo que decir eso para el 2021 pues por ahora verdad todavía hay un clima de incertidumbre al día de hoy en términos de poder decir pues mira movimos los eventos para el 2021 y lo vamos a tener de la misma manera que los teníamos programados que no se dieron no lo sé porque no se van a dar principio de año verdad todavía lo tenemos hay como mediados de año así que no sabemos si para mediados de año haya una posibilidad de hacer algo presencial a menor escala hacer lo que llamamos hoy eventos y dos que son pues con una cantidad presencial quizás de oradores o de un pequeño grupo y quizás pues que otras personas puedan conectarse simultáneamente a través de alguna plataforma digital y participar de los eventos o sea todas esas cartas pues las estamos verdad están sobre la mesa para evaluarlas nos hemos puesto como meta enero febrero sobre todo febrero más o menos para ver verdad cómo va el ambiente cómo cómo se puede vislumbrar ese tipo de eventos y si no pues irán de manera virtual ya hay algunas de las asociaciones que ya han decidido que muy probablemente lo van a hacer totalmente virtual así que como dice germain pues vamos a quizás a montar un poquito una estructura un poquito más robusta no de lo que son pues los seminarios cortos de poca duración sí que le dé mayor participación también a los patrocinadores para que ellos puedan también crear ese tipo de engagement con con la matrícula a través de la plataforma pues que se escoja para hacerlo pero sí todavía claro la vacuna vuelvo y repito no será la panacea pero no sabemos tampoco en cuánto tiempo se va a ver un efecto no sabemos cuán confiado verdad este público en reunirse a menor escala quizás no a lo que estábamos acostumbrados antes pero no no sé realmente no hay una una certeza en torno a eso pero sí definitivamente que vamos a continuar trabajando de alguna manera lo que son los eventos y la la oferta académica que tanto necesita verdad necesitan las asociaciones lo tanto todo profesional de la salud para mantener sus créditos al día ante la renovación de sus certificaciones es importante como además las asociaciones tienen un rol fundamental en la sociedad en especial porque no solamente se encargan de la educación continua sino que también ejercen un rol de orden de ecosistema que permite la integración de los profesionales la actualización en cuanto a información y que sean visibles de manera organizada los distintos grupos bien sea de los pacientes y las asociaciones médicas que hacen vida en el país porque es importante la continuidad de las actividades y además de eso la integración de las personas a estas actividades de manera dinámica adaptándose a las nuevas propuestas que tengan para que no se detenga la actividad de las mismas eso eso es correcto mira hablando verdad de que lo ha hablado a las compañeras de los eventos en el 2020 nosotros comenzamos este tiempo de marzo a junio nos dio tiempo de acomodarnos con estos por lo menos en mi caso y en mi oficina no solamente yo con el curso otros otros compañeros también tomaron estos por este curso de coaching digital y todo se acomodó de forma tal que nosotros empezamos en agosto 29 a dar a comenzar eventos virtuales y les digo que nosotros paramos ahora en agosto en diciembre 6 y tuvimos en ese interín como tres fines de semana libre libre sin hacer eventos fueron eventos corrido tras corrido una audiencia inesperada y yo aprendí en las clases y mi equipo aprendimos en las clases una palabra es paciencia digital y esa paciencia digital yo la pude llevar y transmitir a los médicos registrados en los eventos y a los que no se registraban como le dije nosotros ofrecemos un curso completamente gratuito a los médicos y ahí ellos empezar a perder todo este medio este miedo cuando por ejemplo pues no me puedo conectar nosotros tenemos un staffing gracias a dios lo hemos podido hacer un staffing de sub de técnica el support que le damos a los médicos y ahí están con ellos este equipo llevándolo hasta que todo se logra y ha sido verdad me siento verdad que bien orgullosa de esto que hemos podido llevar esta paciencia digital esto es bajar verdad y todos aprender de la mano y como te digo yo termine en agosto 6 es bien retante verdad porque no deja de dar un poco estrés pero en mi caso nosotros yo no me veo yo no veo y junto con mis organizaciones excepto la organización de los de la asociación de los radio oncólogos de puerto rico ellos están todavía evaluando como ellos estarían entrando en el 2021 en agosto o entrarían virtual o nos quedaríamos para 2022 en forma presencial pero yo no tengo eventos presenciales todos mis eventos yo tengo ya eventos verdad que están sometidos hasta junio de forma virtual las audiencias siguen creciendo si vamos a seguir adiestrando que se matriculen conmigo o no se matriculen conmigo van a seguir este adiestrándolo verdad en todas estas tecnologías y vamos a seguir aportando y esto lo que nos ha dejado también es la educación tiene que continuar como dice dice tiene que continuar la educación nos hemos dado cuenta la que somos sociales que esa interacción cuando estos cursos se daban además de la experiencia educativa pero el compartir hace muchísima falta también nosotros hemos hecho que estos cursos yo no doy hasta ahora con mi gente no vemos verdad las asociaciones y los grupos que están con nosotros tratamos de hacerlo todo en vivo webinars yo no grabo nada no hago conferencias grabadas porque nosotros queremos que estos médicos los médicos tengan otra experiencia los obligamos a compartir germen comentó de al han surgido muchísimas plataformas gracias a dios nosotros no solamente utilizamos zoom estamos utilizando otras otras plataformas y ya han surgido otras plataformas que le van a estar dando oportunidad a los auspiciadores están dando otra oportunidad de interacción que se está logrando una una experiencia digital bien bonita en los eventos como tal eso es correcto la la logística de educar pues sigue porque los médicos como ustedes dicen necesitan seguirse educando y necesitan los créditos pero no estamos reinventando en lo social también yo voy a tener hasta artistas le vamos a enviar regalos a los médicos van a recibir sus bultos o sea es como o sea como si ellos tuvieran la la convención en vivo pero virtualmente y así se hacen las cosas más amenas y por esta razón es que se está logrando que más médicos cada vez entren a la plataforma de manera virtual y pues asisten más que como dicen ellas presencial que a veces van más médicos porque pues tienen tienen la oportunidad lo hacen desde su oficina muchas veces están en la casa o sea es mucho más fácil para ha sido más fácil para ellos que presencialmente o sea que viendo desde el punto de vista no todo puede ser negativo también hay cosas positivas y yo creo que de ellas esta es una definitiva definitiva definitivamente esa es una gran lección yo diría en todo esto no de del reinventarse y de lograr unos objetivos y sobrepasar muchas veces los objetivos que con sorpresa con sorpresa para todos porque pues uno nunca pensaría digo no pensábamos quizás que un un evento virtual pudiese llenar verdad las expectativas de una audiencia presencial donde como bien dices pues hay otros elementos que también complementan esa experiencia educativa siempre pues sabes que nosotros pues como bien mencionaba Anely pues nos gusta verdad socializar y siempre pues el elemento social dentro de algunos de los eventos pues y además el compartir y tener la participación de los patrocinadores pues siempre crea una experiencia mucho más completa desde el punto de vista virtual y que muchas veces pues es un atractivo para que las personas vayan y sin embargo por lo menos en el caso nuestro las expectativas han sobrepasado por mucho la audiencia que se ha conectado y se ha registrado a los eventos y obviamente pues ya de por sí pues ese es un precedente ¿no? una base para saber que definitivamente los próximos que haremos este año si se van virtuales completamente pues no ese no es el caso que nos diría que nos pondríamos como preocupación en el éxito del evento hay un escenario de oportunidades que se dibuja y a veces se observa en momentos difíciles en momentos de crisis y en especial aquellos que ponen a prueba el talento humano y la disposición de herramientas del conocimiento y de las ganas además por continuar con las actividades fijadas en virtud del crecimiento del país ¿cuáles pueden ser esas nuevas oportunidades que nacen en el escenario que hay actualmente? y en especial hago mención a este tema porque si hay algo que sabemos que es comprometido es el tiempo de los profesionales de salud que sabemos que están abocados además a cumplir con su juramento con esa atención al paciente pero que no pueden dejar a un lado lo que es la educación continua esto les ha permitido aprovechar quizás más el tiempo poder hacer un uso más eficiente además de lo que tengan a su favor ¿cuál es ese escenario de oportunidades que se puede dibujar para las asociaciones y además para quienes asisten a estas actividades? pues mira en términos de las asociaciones esto como bien mencionó Germaine y Bionez todo esto y como también se lo presentamos a los médicos todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas y mire todo todo en la vida va a tener ventajas y desventajas todo todo y entonces aquí las asociaciones en caso de asociaciones estos grupos de hospitales que quieren mantener a su facultad al día aquí ahora mismo ellos nos da este panorama virtual nos da la oportunidad de poder tener y de traer a los médicos estos conferenciantes estos main speakers que por una o equis razón cuando estaban se estaba trabajando de forma presencial estaban pues más ocupados con estos agendas llenas y ahora no quiere decir que continúan con las que no tienen las agendas llenas si tienen las agendas llenas pero tienen como que más espacio al ser virtual entonces ahora en mi caso nosotros estamos haciendo una vamos a estar trayendo de forma virtual unos main speakers que de forma presencial cuando evaluamos decimos no hubiera sido posible porque un día estaban en Europa otro día salían tres días después podían salir a Caribe o de nuevo a Estados Unidos o regresar a Latinoamérica que estaban montados en un avión ahora están en un lugar tienen su trabajo pero también pueden tener más la posibilidad de hacer conferencias y nosotros pues estamos entonces mirando a ese tipo de verdad dependiendo las áreas terapéuticas para traer a Puerto Rico que los médicos de aquí se van a beneficiar en el caso de Germaine que trabaja los hematólogos oncólogos yo trabajo los radiooncólogos juntos siempre vamos de la mano con los hematólogos oncólogos porque ahí tenemos hematólogos, conferenciantes, radiólogos, cirujanos, patólogos y siempre se escoge uno de Puerto Rico y todos los demás de Estados Unidos o de Europa o de donde este comité científico entienda que tiene que venir es verdad quisiera que viniera este médico este experto pues eso a Puerto Rico yo creo que también va a beneficiar porque sé que tanto Bionez en su reumatólogo Germaine que son más verdad estamos con estas categorías más especializadas vamos a tener la oportunidad y si ellas no lo han vivido yo lo estoy viviendo de tener estas personas que nos digan más pues mira sí porque no tengo los aviones de por medio ni la verdad ni la no tengo los aeropuertos de por medio ni las este la hago una escala aquí ni las escalas y vamos a tener buenos conferenciantes que vamos a traer estas asociaciones a Puerto Rico para seguir educando y más ahora mira estas cada área ter cada condición estas áreas terapéuticas con todo lo que hemos estamos viendo de la tecnología según estamos viendo que una vacuna ha podido salir en tal corto tiempo con una seguridad que la clase médica y los científicos la han constatado mira la tecnología los avances que están saliendo y que van a salir y de lo que se va a hablar que va a ser posible para tratar diferentes condiciones con tecnología con medicamentos va a ser de verdad extraordinario para los médicos así que este conocimiento que viene va a ser bien importante y los médicos van a estar ávidos en tenerlo y si podemos evitar verdad un avión pues no 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 de vez en cuando no está verdad pero estamos viviendo en una época que ahora vamos a considerar también aunque tengamos la vacuna a dónde vamos a ir dónde nos vamos a meter con quién vamos a compartir así que este lo que podamos tener en Puerto Rico traer estos conferenciantes cada una verdad cada estas asociaciones cada una de las que manejamos va a ser de gran importancia para Puerto Rico para cambiar la vida de los pacientes cambiar la vida después velar mejorar nuestro Puerto Rico que como yo digo mira mi objetivo cuando yo trabajo todo esto en esta escala mi Puerto Rico mejora porque cuando yo veo todos estos médicos que van y se matriculan y hacen preguntas sabias y se preocupan por sus pacientes y traemos a Puerto Rico ya no es como antes hace 20 años que a Puerto Rico no venía un speaker de los que traen los hematólogos los que traen los radioncólogos que había que salir estos médicos tenían que salir a buscar más educaciones de alto calibre fuera de Puerto Rico y ahora lo tenemos pues mira y ahora pues virtualmente yo creo que lo vamos a tener más y Puerto Rico pues va a seguir saliendo hacia adelante las alianzas en todo este tema ¿no? porque les permite actuar de manera vamos a decir planificada como siempre lo han hecho pero además estableciendo esa alianza que hace posible esa construcción país en conjunto así que yo creo que ese también es un punto que se puede rescatar de la conversación ¿Iba a comentar algo? Sí, correcto Sí, quería aportar a eso que dice Nelly que definitivamente es una gran oportunidad obviamente ya estos grandes oradores y sobre todo en esta época que están tan primero que no pueden viajar y no han podido viajar si quisieran segundo son personas con un tiempo sumamente comprometido y no es lo mismo comprometer un orador de un calibre, un renombre que pueda aportar a la educación de estos profesionales con una hora, hora y media de su tiempo que es con mínimo de dos días para que pueda venir aquí a Puerto Rico entre viaje y una estadía y regreso ¿no? así que eso es una gran oportunidad que nos abre este mundo virtual y otra oportunidad también en el caso de alguna de las asociaciones que nosotros trabajamos yo me imagino que casi todas están afiliadas a otros capítulos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica ¿no? y ya abriendo estos eventos a las matrículas de estas otras asociaciones con las cuales tenemos alianza fuera de Puerto Rico pues también abre una puerta para que otras personas puedan beneficiarse de esa misma educación que si bien no les va a conducir quizás pues a los créditos concretos ¿verdad? como que son necesarias aquí pero siempre beneficiosa que ellos adquirir que antes pues siquiera no podían venir por lo mismo por muchas otras razones que hoy día pues pueden conectarse ¿no? y recibir esa información que le da también mayor alcance a nuestros médicos locales con un alcance internacional que también se pueden proyectar de esta manera y hasta los mismos patrocinadores pueden tener quizás hasta un público un poco más allá del evento presencial que hubiesen tenido aquí en Puerto Rico o sea que las oportunidades se van abriendo y se van abriendo pues vamos marchando sobre la marcha se van abriendo definitivamente eso es cierto las oportunidades tanto para las compañías farmacéuticas se han abierto porque he tenido la experiencia que he tenido gente de afuera de Estados Unidos internacional que quieren participar porque pues muchas veces se les hace difícil venir de Estados Unidos y ese tipo de oportunidad nos favorece ¿verdad? a las asociaciones igual que las oportunidades como ustedes han dicho de estos speakers prominentes que muchas veces se nos hace tan difícil poderlo lograr que estén con nosotros así que yo creo que no podemos ver esto como algo negativo yo creo que ha sido va a ser algo positivo y que vino para quedarse yo sé que muchos médicos les gusta también como todo como todo puertorriqueño que estemos presencial nos gusta la fiesta nos gusta estar unidos eso no lo eso no eso no hay quien se lo quita al puertorriqueño pero también en momentos donde esta clase médica está tan agobiada de tanto trabajo con tanto paciente principalmente los hematólogos oncólogos que esto pues el cáncer es algo que continúa no no para pues a ellos se les hace más fácil virtualmente por eso es que volvemos a lo mismo tenemos tantos médicos que se han podido conectar y han podido estar con nosotros a través de la plataforma virtual asistiendo y cogiendo los créditos a través de esta manera que a medida que ha pasado los meses esto se ha convertido en algo más más formal ya hay estrategias y plataformas mucho más específicas más detalladas parece como si estuvieras ahí en la convención viendo los exhibidores o sea que esto 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 vino para quedarse by the way Germaine menciona las plataformas y como si saben este Zoom no es para no está dirigido ni fue creado para conferencias como tal para convenciones hay otras plataformas que si están completamente dirigidas y trabajadas para ese para ese fin para ese objetivo lo que pasa es que Zoom fue como que lo que emergió fue lo más friendly fue lo primero exacto y ahora pues estamos ya pues como que están muchos médicos cogieron esta base y por lo menos en mi caso ya lo estamos pasando a otras plataformas pues que son específicamente y que fueron creadas para convenciones que te dan la oportunidad de tener estos escenarios de hacer los breakouts y todo eso y ahí pues estamos ¿verdad? y seguirán surgiendo más porque yo lo que veo esto es trabajarlo de forma híbrida porque como dije la gente va a pensar ya ¿verdad? hay una generación que está más más abierta que tiene más conocimiento de infecciones de virus que se pueden coger tan fácil que pueden salir tan fácil también del cuidado el lavado de manos nos hemos quedado como decían médicos mucha gente no tenía esa práctica tan constante entonces pues uno como que dice ahora uno está más consciente tenemos una por lo menos ¿verdad? yo creo que vamos a salir de aquí más conscientes de todas estas cosas universarias comunes y necesarias que se daban como que por por dadas y no hay que estar pendientes yo creo que pues la gente de ahí va a estar más más este evaluando más tal vez será se quedarán con esto como 5 años o 10 años pero va a haber muchas personas que van a evaluar ya a que dónde voy a ir a visitar qué país voy a visitar dónde voy a ir de vacación de vacaciones también los vendors tendrán que también tener eso en consideración ¿verdad? que ya con todo esto nos da se nos abre otras este consideraciones a tener ya en ese to-do list o cómo voy a hacer esto que otras cosas a evaluar al momento de hacer una convención en cuanto al tema de las personas que se ha incrementado el número de personas que asisten y que se se animan a integrarse a esta nueva forma de hacer las cosas en cuanto a números para que las personas tengan claro de cuántas personas impacta todo lo que es el rol de las asociaciones cuántas personas se conectan a las convenciones de cuántos integrantes estamos hablando pues mira yo en mi caso que hago eventos he estado haciendo eventos de grupos y no grupos ya nosotros sacamos un número y estamos como por los en este de agosto que empezamos médicos que se matricularon en diferentes eventos como 800 médicos que se tuve la oportunidad ¿verdad? en diferentes eventos de tener matriculados y mira es algo que trae han sido muchas las experiencias bien bonitas porque médicos que dicen yo no sé nada de esto esto para mí yo llegué a un último esto no me no 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 me entra cuando ver esta gente estos que nos mostraron ¿verdad? todos estos como que estas dudas estos no estas no moldeables y cuando ellos entran y ellos dicen estoy aquí lo hice ellos tú sabes ha sido ir también este de crecimiento con muchos médicos de verdad ver a médicos que nos dicen no no te preocupes si yo mis nietos me van a ayudar con esto yo voy a salir hacia adelante de verdad que ha sido bien bonita las experiencias que por lo menos nosotros hemos tenido sí definitivamente todo el día ¿verdad? grupo a grupo hay asociadas pequeñas otras más un poquito más grandes como te dije por ejemplo en la sociedad radiológica que nosotros manejamos el grupo de de sonografistas que tenemos son bastante pues por ejemplo el evento que tuvimos en agosto que fue el que originalmente teníamos para marzo sobrepasamos las 280 personas o sea algo que en un hotel pues si estamos en 200 220 250 pues es el cupo más o menos mediano para un salón ¿verdad? y solo un grupo de un de una especialidad específica ¿no? así que o sea fue mucho más amplio y ya te digo las expectativas que hemos tenido de los seminarios y usualmente pues si van qué sé yo 100 120 para algo pues hemos estado sobre los 100 y pico a largo casi 200 por un promedio mínimo de superación en lo que son las expectativas de acuerdo a los eventos que se dan y la conveniencia la conveniencia que tienen pues para poderlo tomar en en alguna ¿verdad? en su hogar o en la oficina o también otra posibilidad que nos permite en la plataforma si se hace todavía lo que se han hecho a través de su webinar que es la plataforma de su meeting un poquito más dirigida para parte de seminarios que lo puedes grabar y lo puedes poner en que ese es otra o sea le puedes permitir abrir esa mira no lo pude ver en vivo pero lo puedo ver en los próximos dos o tres días y la inconveniencia y por verdad no participar y conectarme y vamos a tener crédito esa es otra oportunidad de la manera virtual es bien bien importante también darnos cuenta que de la manera virtual muchas personas no tienen dificultad en unos costos o sea es más allá de pagar el poder accesar virtualmente porque no tienen que pagar hotel o sea el ir a una convención no es solamente yo ir a la convención es yo me tengo que quedar en el hotel voy al hotel con mi gente me llevo mis genes cuando tú vienes a ver en el caso como dice que ella tiene una asociación por ejemplo de enfermeras de técnicos pues a muchas personas pues se le hace un poco más difícil poder quedarse en los hoteles por ejemplo cuando hago la convención de los hematólogos oncólogos que le damos unos seminarios a las enfermeras muchas de ellas no todas se pueden quedar por lo tanto viajan van y vienen o sea esto para efectos económicos de los hoteles pues no ha sido conveniente ¿verdad? pero para el efecto de la enfermera del técnico del médico del tiempo el no tener que pagar un hotel comida todo eso pues cuando tú vienes a ver pues dejaré más económico y muchas veces pues por eso también el incremento de más personas además que puedes invitar a más médicos a que puedan participar mira no solo la parte que ahora mencionan ustedes ahora me acuerdo nosotros tuvimos en eventos tuvimos médicos Orlando y decíamos bueno vamos Orlando in the house y decían aquí estamos los médicos de Orlando yo tuve de Ohio yo tuve de Oklahoma yo mira de Nueva York de que te cuento hemos tenido médicos que de fuera del charco de fuera del 100x35 que los hemos tenido y eso de verdad que es súper chévere porque los de Orlando Orlando como quien dice el municipio 79 representado en los eventos ha sido bien chévere es que tenemos que recordar que tenemos una clase médica fuera del país mucho puertorriqueño que eso es correcto les patina venir a las convenciones pero quieren mantener su licencia de Puerto Rico porque su esperanza es volver a Puerto Rico y eso eso es así o sea en ginecología los los ginecólogos que están fuera siempre vienen a las convenciones siempre siempre o sea que es una cosa que todo esto ha permitido como quien dice a unirnos más como como médico como grupo ya que estamos afuera pues mira nos podemos ver podemos comunicarnos o sea volvemos a lo mismo volverlo a ver de una manera positiva porque verdaderamente aunque al empezar la pandemia no lo vimos como una manera positiva porque estuvimos mucho sin trabajo pero ahora que ha pasado el tiempo nos estamos dando cuenta que también es beneficioso por todo esto que estamos pasando por esto yo no veo yo sueño yo sueño yo le digo a las asociaciones y a los hospitales cómo vamos a trabajar esa convención presencial eso va a ser o va a ser un palo por lo menos las mías cuando esos van a ser unos reencuentros espectaculares ¿verdad? esos abrazos y todas esas cosas pero también sabemos que nos vamos a tener que quedar de las dos híbridos esperanza no nos lo vemos mira ha pasado tanto en tan poco tiempo si miramos hacia atrás o sea cuando realmente llegó la pandemia aquí en marzo que no sabíamos ¿verdad? a qué era y estamos en diciembre y ya llegamos a una vacuna o sea no sabemos la verdad que yo quiero pensar una esperanza de que en algún momento en el 2021 quizás no al principio yo no verdad no voy a estar pero no me atrevo ni a decir porque es que ha sido todo tan rápido exacto ha sido todo tan rápido pero la esperanza está la esperanza y el año que viene podamos hacer algo tiene que estar porque imagínate el distanciamiento es este ya 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 no el distanciamiento ¿verdad? por el momento físico no social hay que romper esa pared virtual y olvídate nos quedaremos híbridos pero este ese ese par y yo sé que ustedes también eso eso va a ser espectacular eso va a ser espectacular cuando tengamos ese evento presencial en medio de las necesidades y además en un panorama de incertidumbre como ustedes bien han sabido además de escribirlo la reinvención la unión se han dibujado como el nuevo mejor aliado que puede tener no solamente cualquier profesional de la salud sino en especial las asociaciones médicas en Puerto Rico que continúan y siguen el compromiso además de la educación continua y al mismo tiempo de la integración como también lo han mencionado de los profesionales del área de salud que están fuera de la isla pero que no descartan las miras de regresar y continuar su labor en este 100x35 gracias por acompañarnos en este programa especial gracias a ustedes gracias a la revista Germaine Bionet para todos muchas felicidades y y nada a seguir rompiendo récords de retos le comparto se pueden adueñar no tiene este no tiene como decimos no está registrado paciencia digital y romper esa pared digital son este cuando yo digo cuando yo abro esos seminarios y yo bueno vamos paciencia digital y vamos a romper la pared digital vamos aquí a hablar y vamos aquí a saludarnos y yo los obligo a saludarse y yo los obligo a hablar y yo los obligo a que porque ellos se mueven hay gente que decía y entonces cuando yo empecé en agosto que terminamos en septiembre casi finales nos decían pero y cómo nos vamos a acompañar ahora quién nos va a acompañar los fines de semana y yo no pero vamos con un receso después continuamos y a esa bueno te digo que ha sido de verdad para mí bueno yo sé cuando yo cerré mi primer evento de tantos días de esa serie yo a lágrima otros médicos estuvieron a lágrima en al otro lado de la pantalla porque de verdad fue bien emocionante todo lo que se trabajó todo lo que hicimos todo lo que compartimos eso bueno se acabó se acabó el seminario y ellos seguían ahí hablando yo programaba yo programo los seminarios por siete horas porque ellos se acaba el seminario y ellos siguen ahí conectados así que imagínense ha sido yo te veo la misión que tengan una feliz navidad que tengan una feliz navidad y que el señor y la virgen nos provean mucho también yo me vacuno que es un tema de salud que es importante para para ver los hijos para el año que viene así va a ser así va a ser en nombre de Dios felicidades felicidades a toda la audiencia felicidades a todos los médicos que se están vacunando así que gracias por todo este ejemplo y felicidades a Giseth y a toda la gente allá de la revista gracias a todos buenas noches gracias a todos los que se conectaron con nosotros conversamos con Vioness Serra ella es además presidente de Serra Group Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico Sociedad Radiológica entre otras organizaciones en las que representa nos acompañó también Nelly Feliciano presidente de High Education Host y Feliciano Communications a ella también ha trabajado con la Asociación de Radio Oncólogos de Puerto Rico y en especial también nos acompañó y se unió Guillermen Quiñones de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico y de Caribe a todos ustedes gracias por conectarse con la revista de Medicina y Salud Pública soy Giseth Arellano síganos en Instagram y en Facebook en Twitter búsquenos como arroba revista MSP revista de Medicina y Salud Pública será hasta una nueva oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!